Bueno, qué placer recibir amigos, amigos que luchan, amigos que tienen talento y que llegan a donde se proponen llegar. Ese es el camino que ha transitado Sergio Gruber poniéndose al frente de Superami y ya sacando su sexto disco, que después les vamos a mostrar bien la tapa, que se llama Collage, o Collage, depende en inglés o en español. Ahora le preguntamos en qué idioma está. Queremos hablar un poco también de la historia de Superami y cómo es que arrancó. Bienvenido, querido, ¿cómo va? Muchas gracias, muchas gracias Telpin, una vez más, acá cediendo el espacio para los artistas locales, así que uno más que agradecido. Otro hijito, el sexto. El sexto, sí, séptimo con Isan. Pero sí, el sexto. Bueno, este disco básicamente lo que hicimos fue retomar el disco que en su comienzo, o sea, surgir en otoño, el quinto disco que cuando me di cuenta que era como conceptual, que podía encarar un disco para hacerle a mi hijo, hay canciones que las dejé a un lado y las continué luego de sacar el disco, y bueno, que termina siendo Collage. Este tiene cuatro temas nuevos, cuatro temas de Surgir en Otoño y cuatro de Paraíso Personal, que son los últimos dos discos. En uno estás tocando con Cucho, con Cucho Parisi, con Gustavo Parisi, de Los Decadentes, por supuesto, que también está cumpliendo 30 años, ¿no?, con la carrera. Me sorprendió, bien, igual sé que sos un purista del sonido, pero el sonido, la pureza del sonido, ¿está grabado en los estudios? Sí, seguimos en El Abasto con Álvaro Villagra como productor. Y Pablo Yogur. Sí, desde que vine de España, grabo ahí, digamos, y aparte el sello es el de Álvaro Villagra, que es Monsterland Record, y bueno, junto con Popart, son los que nos dan una mano muy grande. Me decís cuando vine de España, hablemos un poquito, escueto, para no aburrir a la gente, pero para que tenga una idea del camino y de todo lo que viene luchando, recién hablábamos fuera del aire de este tipo de cosas. O sea, es la gente que es fiel a un sueño o a un deseo y sigue, sigue. Ay, por supuesto que hay que tener talento, ¿no?, porque solamente con el sueño no hacemos nada. Todo este camino. Había un pibe hace poco me decía, yo ya no tengo ni fuerzas ni ganas, ¿viste?, pero también hay que tener canciones para poder... Amo tu ironía. Por eso nos llevamos bien, somos malos. No, bueno. Somos un poco malos. Sí, el arte es... El artista lo hace por inercia, básicamente. Yo siempre digo lo mismo, ¿viste? Todas las notas que estuve dando este día es como que me repito, pero es inercia, ¿viste? El pueblo seré me va a decir a Mirta. El corazón es el que básicamente empuja, porque uno hace canciones, después, nada, las graba, saca un disco y tiene que salir a tocarlo, pero es como el que pinta cuadro en el sótano. Capaz que no le vende un cuadro a nadie, tiene 200 cuadros acumulados. Y no tiene que ver, yo digo, tampoco con el dinero siempre, porque hay muchísima gente que tiene muchísimo dinero. Pero recordemos, vamos a alguien un poquito grosso, a Leonardo da Vinci, que siempre tuvo mecenas, y sin embargo en su época no vendía. No, no, bueno. No vendía su cuadro, Leonardo da Vinci. Le pasó a muchísimos, sobre todo en esa época, de artistas. Exacto. Y después lo que pasa también es que hay artistas que tienen como una vara, llegan a un tope muy alto, que después... O que se repiten antes, se trajan a sí mismos. No, o mantenerse ya les cuesta y es donde se dan contra el suelo, pero el arte es otra cosa, ¿viste? La música es otra cosa, el éxito es otra cosa. El éxito para mí es esto. Exactamente. Conseguir un disco con un arte que a mí me llene, tener amigos que acompañan y apuestan por mi música. Hoy es un día que estoy esperando a mis amigos para tocar hoy a la noche y mañana. Que el público te vaya a ver, además. Y eso ya es como... Importa la canción, ¿viste? ¿Qué importa? Si el bar vacío está, importa la canción que te vengo a cantar, es la canción con Cucho Parisi. Eso es fundamental, porque después, si vos tenés un éxito de masividad y de ventas, y lo que estás haciendo no te llena en absoluto, que le pasa a muchísimos artistas, me parece que eso es... Famoso, muchos ya han retirado por ese tipo de, digamos, de crisis, ¿no? Porque lo bueno, digamos, de todavía no ser conocido, o de ser conocido y volver a las fuentes como hacen muchos, Bon Jovi, por ejemplo, cada tanto tocan bolichitos, así se parece como hacía Charlie, porque necesita eso, tener a la persona ahí. Se pierde. Si vos estás delante de 20.000 personas, ¿cómo mirás a los ojos a alguien? ¿Cómo conectás? Sí, es, 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 es un poco... Y es jorobado. Esa parte. A mí no me tocó, pero debe ser complejo lo del perder eso, el no poder ser anónimo, aunque sea por un rato, y después el no poder disfrutar de esas pequeñas cosas que cuando avanzás... Porque ya se mercantiliza tanto todo, claro, claro. No hay un retroceso. Pero bueno, están artistas como Cucho, que viene de tocar en Estadios de México y se sube acá a tocar con nosotros. Bueno, pero para mí esos son los artistas. Claro, esos son los que entienden cómo es la cosa, ¿no? Después está el que se le pide la pinza y pierde por goleada. No puedo decir lo que pienso, pero el que es tonto... Ustedes me conocen, ya saben lo que quise decir. Lo va a hacer con fama, con un disco, con una película, con lo que sea. Sí, sin canciones también. Claro. Milly Vanilly, ¿te acordás? Sí. Pobre, bueno. Sufrí una depresión tremenda después. Porque apostó todo lo que ganó. Se dio cuenta que era un tarado. No, y se dio cuenta que no tenía... Claro, que no tenía el talento. Entonces, mejores productores, todo. Porque hay un documental sobre la historia de Milly Vanilly. Y nada. Eran los chicos lindos de las trencitas. No, no, no retomaron más y le pusieron... Muy bellos, ambos de raza negra, con unos ojos verdes increíbles, que no cantaban. Era una farsa tremenda. Fue una farsa tremenda. Después, millones y millones con productores, fue imposible. Y no. No tenían el arte, no tenían canciones. Aparte no podés remontar, aunque inventes algo. Bueno, vamos a hablar de Super Ami. Sí. Cuando vos venís de España... Sí. Estamos como cuando venimos de España, decía mi abuela... Es lindo venir de España. Sí, sí. Imagínate volver. Pero bueno. Sí, es muy lindo. ¿Vos erás solista? ¿Ya tenías un grupo? No, yo escribo y hago las canciones y cuento con amigos que me ayudan a la hora de tocar y de grabar y demás, pero básicamente soy el compositor de las canciones. Y Super Ami nace hace 13 años, me dijiste. Sí, el 2007 fue el primer disco que saco en España. Bueno, después saqué dos más. Vine para acá, saqué Paraíso Personal. Después me enteré que iba a ser padre. Hice como una pausa de dos años por traumas personales. Y nada, pero no dejé de hacer canciones y de sacar discos. Saqué Surgir en Otoño, que es un disco conceptual para mi bebé. Y ahora arrancamos con esto. Bueno, el 2020 vamos a tocar de vuelta. Arrancamos con todo el circuito de Capital y por todo el país. Pero antes lo vas a presentar acá. Hoy a la noche y mañana a la noche. Exacto. No se lo pierdan. Hoy a la noche en Templeton, todos lo conocen, en Pollero 1498, en Cariló, a las 11 de la noche. Llamen, reserven, porque Templeton tiene una capacidad bastante agotada de 100 personas. Sí, sí. Así que llamen y reserven. No cobran derecho a espectáculo, cobran solamente lo que uno consume, ¿verdad? Exacto. Y después también, mañana, sábado 28, a las 10 de la noche. ¿Este lugar es nuevo? La Moraleja está desde el año pasado, desde el hermano Alejandro, un tipo que apuesta a las bandas locales y bueno, incluso a las bandas de afuera. Y nada, es un lugar muy lindo, sobre todo, te atienden muy bien y bueno, el pibe le pone la mejor con el arte y eso hay que valorarlo. Bueno, entonces, mañana 28, a las 10 de la noche, en La Moraleja, es por a 2.70 en Valeria del Mar y esta noche en Templeton, a las 11. Así es. Este maravilloso disco, todavía no tiene video, pero tenemos un collage. Déjame que le diga a la gente, ya está en todas las plataformas streaming, lo pueden escuchar en Spotify. ¿Y va a haber venta en los shows? Sí, tenemos, llevamos discos físicos para tener en los shows y bueno, el que quiere el físico se viene hoy o mañana, el que no quiere el físico se viene a ver la banda en vivo, que es la mejor propuesta que tiene la banda y si no, lo escuchan por Spotify que por suerte está yendo muy bien. Bueno, me alegro muchísimo, vamos a irnos con eso, mucha mer para este viernes sábado y lo mejor para vos, tu familia y tu carrera y todos los chicos. Feliz año. Gracias. Nos vamos a la pausa escuchando por supuesto la canción con... Con Cucho. Lo puedes lograr sea lo que sea negligencia del que no intentó no vale dudar no vale escuchar esas voces dicen que no yo te digo sí y el momento es hoy. ¿Qué importa si el bar vacío está? No importa la canción que te vine a cantar Amigos de este club, familia musical. ¿Qué importa si el bar vacío está? No importa la canción que te vine a cantar Amigos de este club, familia musical. Kilómetros van miles y miles de entrar y espero que entiendan Si no canto me muero Si no canto me muero